El Keren Kayemet de Israel, el KKL, se creó el 29 de diciembre de 1901 durante el V Congreso Sionista en Basilea gracias a una idea de Zvi Erman Shapira. El objetivo de la organización era recaudar fondos para redimir las tierras de Israel, comprándolas y haciéndolas productivas tras siglos de abandono. Haim Kleinman, un empleado del banco de Nadborna en Galicia, colocó una caja en su oficina y envió una carta a Dihuel contándoles que la gente entraba a su despacho y simplemente donaba. Así nació la famosa alcancía o Pushke. Desde su creación, el KKL ha comprado miles de hectáreas, ha plantado más de 240 millones de árboles en Israel, construido 180 presas y reservas y desarrollado 250.000 hectáreas de terreno y creado más de 1.000 parques. Hoy la organización se destaca en la tarea de transformar a Israel en un lugar ecológico para habitar. ¡Gracias!